Aquí al parecer nadie tiene... ¡Ey! Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Truck Simulator Nuevamente amigos vamos a estar en el mapa de México Y pues hoy amigos traemos un doble remolque de combustible móvil Acá lo tenemos, ¿cuántas toneladas amigos? En total tenemos 52 toneladas de puro diésel, va pesado amigos Se trata del Kenworth 908 que pues tiene un gran reto el día de hoy Escuchemos ese freno de motor que ruge bastante bien Ahí está, un motor de 435 caballos de fuerza con una caja de cambios de 10 velocidades Amigos, perdón, de 12 velocidades Ya me estaba equivocando ahí A ver, ahora vamos a encender las licuadoras que tenemos bastante iluminación por cierto Y pues madre, vamos a meter el freno de motor Ahí está Y metemos hasta séptima y encendemos de paso pues la intermitente Vamos a quinta, vamos hasta tercera, ¿vale? Para salir aquí con buenas revoluciones Apagamos esa intermitente porque ya el sonidito de tit, tit, tit Se vuelve un poquito, se vuelve un poquito fastidioso, ¿verdad? Aquí está Tenemos el interior muy completo En realidad parece un vehículo No sé qué tan antiguo sea este Pero pues por su diseño Se ve que era de los años anteriores Y vean amigos, en la parte interior Es espectacular Sencillamente es espectacular este vehículo Y esperen acá yo voy a hacer una cosa Ahí estamos Vamos a escuchar el motor Ah, esperen, les voy a mostrar cuál es la ruta del día de hoy Recuerdo que salimos desde Pinos hasta llegar a dónde? A Calvillo A Jalpa, perdón amigos Sí, ya llegando a Jalpa Tenemos un recorrido de 224 kilómetros Está bastante largo el trayecto Así que pues sin más decir Nos vamos amigos Vamos a acelerarle completamente a fondo Y ahí lo tienen Disfruten ese sonido Y ahí lo tienen 80 kilómetros por hora Y nosotros a 60 Vamos a activar este GPS ¿Vale? Ahí vamos Metemos ese teclado completamente a fondo Y ahí tenemos la visibilidad de los espejos Este carro se me hace bastante bonito Bien hecho ¿No? Bastante bien hecho 211 Ahí le vamos quitando kilómetros Ahí le vamos quitando kilómetros A este recorrido amigos Vean eso El que ¡Ay! Traemos un quemacocos en la parte de atrás Que pues para el camarote Queda perfecto Para que le entre buena iluminación Pero pues obviamente debe tener como sus cortinas Y eso para que en la noche no estorbe Y allá Y allá que tenemos en la parte delantera Uy vean eso amigos Vámonos a otro cambio No vamos a tener tanta velocidad Cuidado policía Me le llevo una puerta Uy vida Verraca Es que hubo un accidente ahí O algo así O ese carro se estaba incendiando No sé No sé amigos No tuve tiempo de ponerme a A darle el chisme ahí Porque pues Se me iba a hacer un poquito más complicado Entonces dije No mejor vámonos Tratémonos de medir bien acá en esta parte Y listo Ahí está Vean Sigue subiendo Esas revoluciones Amigos Sigue en espero Bajando Lo único que sube Es el camión Con todo ese poco de peso Porque 52 toneladas En realidad es algo pesado Y pues como me traje la caja De cambios de 12 velocidades Nada más Oiga No entiendo Porque otra vez El bendito chococono Va a pasar amigos O sea En estos últimos videos Que he hecho La última semana Siempre Justo cuando empiezo a grabar Entonces al bendito chococono Le da por pasar Me hace acordar un video Que en el que Rodolfo Me etiquetó Bueno Lo subió al grupo No recuerdo si me etiquetó Me subió al grupo Y Y pues Ahí estaba la periodista Hablando Y que tales Y por allá al fondo Y es que Los churros a 500 Escuchen Lo detuvimos a punta De freno motor Eso es buenísimo Ahí está Intentamos ir Acá en esta parte Sin irnos A meter A la señal De tránsito Ahí vamos En cuarta Ahí está Yo creo que ahí pasa Uff Sobradísimo Ojuelos La parte de aquí Si ya es más complicada Porque Es como una cuadra Bastante Reducida Tenemos el freno motor Para no ir a batir Mucho el combustible Vámonos A séptima Quinta Y aquí amigos Oiga Pues esta curva No está tan fácil Que digamos 170 kilómetros Para llegar a nuestro destino Girela todo A fallets Toda la dirección Listo Lo importante es que No tenemos tráfico Del lado contrario Ahorita sí Apretelo de nuevo Completamente a fondo Allá En el El gps Me indica otra salida A la derecha Que ya me hace dar Un poco de miedo Porque Quizás sea una subida Y cuando voy así Con estas carguitas Tan pequeñas No, no Me agradan mucho Las subidas Entonces Ay, vida berraca Caseta de cobro A 500 metros Bendito sea mi Dios Pues muchas gracias Por recordarme Igualmente ¿Sí o no? Uno tiene que dar las gracias Por absolutamente todo Vámonos Estaba Apagado Vean Ya ven Ya ven Porque a fallets Le da miedo A las subidas Bajamos hasta tercera Pero bueno Uf Al menos Al menos Aunque sí tocó Revolucionarlo Un poquito De más Pero Pues Estuvo bastante bien La verdad Subió Como sin nada Ahora sí Venga Así una bajada De por Dios Quiero esas bajadas Así como Las de ayer Yendo a Medellín En Colombia Eso Con ese rápido Echuga Cómo bajábamos De bueno Y cómo se escuchaba De bonito Ese freno De motor Ese freno De ahogo Pues 149 kilómetros Para llegar A nuestro destino Estamos Lejos Estamos bastante Lejos La verdad Pero pues Hay que tener Calma y paciencia ¿Qué más Se le puede hacer Amigos Si llevamos Una carga Así de pesados Hace tiempo No veníamos Así Descargados Escuchen eso No veníamos No veníamos No veníamos Alcá No veníamos Devolvemos la dirección Y ahora sí amigos Se nos acabó el vacil Se nos acabó el descansito De ir en línea recta Y de que si te da sueño Pues puedes echarte a dormir por ahí Por un momentico Porque pues las rectas Pero no, vean, ahora ya vienen las curvas Uy, vean, qué maravilla Como para ir a lavar el carro, ¿no? Dice que viene empolvado, vamos Metámonos al agua ¿Qué tal amigos? Ser uno tan pato Y ir a hacer eso, bueno en realidad Me darían ganas de hacerlo Pero no amigos Yo sé que ustedes de una vez dicen No palets, no hagas una cosa de esas Pero cómo se te ocurre la primera pendejada Eso hazlo en el GTA V La primera pendejada que se me ocurra Entonces ahí sí, de una vez Pero mientras esté en este juego No amigos, obviamente no No, aquí no, porque se trata de hacerlo Lo más realista posible Y yo con estas revoluciones Así creo que no estoy haciendo Pero absolutamente nada Nada realista Ahí estoy Benditos ascensos Que lo sorprenden a uno Se irá en séptima Se va espero para atrás Uy amigos Ni así Ahí está Hágale, hágale papito Rebásame pues W900 Que usted es un monstruo Usted es un toro amigos Vamos Eso, eso, eso Vamos, vamos Adelanteme Cuidado viejo Cuidado, cuidado Espere, espere, espere Ya vería Pero es que a usted Cómo se le ocurre adelantar Oye hermano Es que esto es bien imprudente Hágale, hágale Métase, venga Pero este man Le quiero dar Vea Ahora, ahora se va a accidentar Porque el de ahí El Volvo no le quiere dar espacio Venga Adelanteme Aquí yo le puedo acelerar Y le voy a Vea pues Por alto le dio a este Por irse en el Vea Aquí donde venga un carro En esta curva El accidente Del año O sea Y posiblemente Haya un problema aquí Hágale, hágale Que voy con el freno motor Uy ese man No darle miedo A arribarse de esa manera Vean No, es que o sea Yo no me puedo colocar A acelerar harto el carro Para darle espacio Vean Yo trato de ir despacio Pero a él le da miedo Voy a acelerar harto A ver si se Vean Y ahí adelante viene una vuelta Tipo No, 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 no Quítese ahí Quítese ahí Mejor Deme, deme campo a eso Métase allá detrás de los demás Vean Le tocó encender las dos intermitentes Pues bueno Nos distrajimos un rato con ese man Ah Juepucha Ya no lo pudimos ver Ya se metió el carril Vean Ya todavía está parado Promotor Ok Ahí está 76 kilómetros Todavía Bueno Nos ponemos en neutro Y vamos a esperar entonces El cambio del Del semáforo Vean esa Esto está demasiado Tracitado Uy Pongamos el freno de mano Yo soy uno de los que a veces En los semáforos Pongo el freno de mano Porque me da pereza Quedarme con ese pie ahí En el En el En el freno Amigos Entonces Sencillamente Me pongo el freno de mano Pensarán que me quedó grande Arrancar en esos Porque pues Hay veces Me toca agarrar Esos semáforos Así que Que tienen pues Como la La pendiente No La subidita Así Entonces dirán No vean Ese no pudo arrancar Así a punta de pedal No amigos En realidad Lo hago es porque Me da pereza Presionar ese freno Ahí en el semáforo Es como para Ahí tomar un descanso Para tomar un descanso A veces Alza el freno de mano Y ya Y así mismo es acá En el videojuego Pero motor Pero motor Ay de por dios De por dios De por dios Bajamos un cambio Intentamos bajar otro cambio Lo siento Semáforo Pero pues Yo no voy a seguir derecho Ah ok Me metieron una infracción Yo creyendo Que estaba haciendo Las cosas bien Y mentiras Estamos en una zona urbana Eso quiere decir Que máximo 50 kilómetros Por hora amigos Ay voy a apagar Esas licuadoras Que no sé No me cuadran Ay vean El semáforo Está en verde Eso Ay vida Verraca En que me subí En las En las vías del tren Todo por mantener La cámara exterior A toda hora No Pues claro La pasaba Adentro Afuera Adentro Afuera Vamos vamos Que el otro semáforo Qué tipo de madre ¿Cuál es? No Ese no está en verde Ese no está Ay ya 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 cambió Ya cambió Pásese al otro carril Palets Ay Acaba de haber accidentes Esto me huele Accidente Lo siento Amigos Pero tuve que pasarme Es el semáforo Es el semáforo Porque no alcance No alcance A frenar Bueno Qué intermitente Está encendida Despiertan otra vez Las revoluciones Y los caballos De fuerza Y aquí vamos Esto de venir Cargados Amigos Pero con un peso Algo que Pues con lo que Si tienen que lidiar Vehículos Fuertes O sea Así es un poquito Se nota el cansancio De los conductores No Porque Uy Mantener a toda hora En cada parte Donde tienen que frenar En primera Y otra vez A meter todo ese poco De cambios Uy O sea Eso es bastante Ya cuando uno Agarra velocidad Por ejemplo Cuando va a 60 kilómetros Por hora Bueno Ya lo despegó Pero cuando de repente Toca volver a frenar Bueno Como que Ay Jue madre Otra vez Otra vez Arrancar 71 kilómetros Y eso que No hicimos la presentación La presentación La hicimos hablando Y el video Pues está yendo Algo largo ¿No? Lo detendría Punta de freno motor Tocará averiguarlo Si Si lo detuve Vamos a tercera Ya apagues intermitente Que Va a aburrir A los A las personas Que están viendo El video ¿No? Con ese sonidito A toda hora Y No Ahí me voy En séptima Entonces Sería muy lógico Muy tonto De mi parte Si me pongo A meter un cambio En esta subida Antes me toca Es bajar Vean Pura pendiente Vean eso Amigos Eso ya parece Es una montaña Suba Y suba Y suba Vean Hasta podemos Dejar el volante Quieto Yo voy por mi carril Ustedes A mirar la cola Del remolque No tienen de otra Porque esta carretera La veo complicadísima Para hacer un rebase Pero saben que También la veo Facilísima Para agarrar velocidad Vean esta maravilla Vamos a ver Vamos a ver Si le sacamos El tope Final de la velocidad A este carro Vamos a ver Si lo puedo acelerar Completamente a fondo Ahí lo llevo Ahí lo llevo A fondo A fondo A fondo A fondo Campeón Eso Y el repeso Se viene una bajadita Si me quieren adelantar Háganlo de una vez O no lo hagan nunca Eso Hágale Hágale Métase Métase viejo Que yo voy a agarrar velocidad Voy a 50 kilómetros por hora Imposible Ese carrito No me puedo adelantar Era imposible Bueno y eso es porque Van como en la mitad De ambos carriles O sea Supongo que Que esto es un carril Y el otro Bueno no En realidad no sé Vida berraca Yo creí que Ya no teníamos Más poblado cerca Vean Sigue otro poblado Amigos Otra zona urbana Así que Vámonos A punta de freno motor Vámonos 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 Aquí al parecer nadie tiene ¡Ey! ¡Hijo de madre de vida! ¡Uy! Precisamente iba a decir eso Al parecer aquí absolutamente nadie Tiene cuidado con nadie Todo el mundo va girando y se va metiendo ¡Uy! ¿Dónde coja ese carro, amigos? ¡Uf! El... O sea Es una tragedia Realmente había sido una tragedia Porque Pues nos habíamos metido ahí, amigos Y pues 52 toneladas Empujando a como 12 toneladas Que debe pesar un carro de esos Pues no me imagino, amigos Un carrito de esos, chiquitico Es que no entiendo por qué se pasaban así Menos mal Tengo buen freno Y lo alcancé a detener Y pues iba a pasar de una manera prudente No pensaba hacer el pare Yo no iba a hacer el pare Pero pues Menos mal, amigos Venía bien despacio Y precavido a cualquier situación Cuando miré el reflejo ahí de una vez ¡Ay, huevada! Y le metí el freno Fue completamente a fondo Donde no tenga ese tapete Que detiene el... El... Los pedales para que no se deslisen Había mandado esos pedales Contra la pared Y los había podido dañar De lo duro que presioné el freno En realidad me asusté Me asusté bastante Ahí está ¡Vámonos! ¡Novena! Y vean estas carreteras tan angostas Por donde me ponen a meterme Pero bueno Esa es la idea, ¿no? Que en cada video Tengamos una carretera distinta ¡Vámonos octava! Treinta kilómetros todavía El GPS lo hace ver como poquito Pero mentiras Que falta hartísimo Jugamos con la línea amarilla Eso Y pisamos un poquito La línea blanca Para que remolque No presente ninguna dificultad A la hora de pasar En la parte de atrás No accidente absolutamente a nadie ¿Qué pasó? ¡Esto es una bajada ya! ¡Ay no! Todavía no es una bajada ¡Vamos! ¡Vamos! Me llevo las luces bajas Encendidas Curva peligrosa 200 metros Nos pegamos Un poquito Hacia la derecha Un poquito Nada más Se busca y viene de allá Parece el de Cotraswila De Colombia, ¿no? O sea, de lejos Ya cuando uno lo ve de cerca Me dice No, pues obviamente No es el Cotraswila Pero de lejos Si se me hace Bastante parecido Al Cotraswila Y ahí mismo Vemos la empresa Amigos Hemos llegado A nuestro destino Después de un largo trayecto Metemos un poquito De freno Y bajamos la velocidad Ok Encendemos la intermitente Entrada y salida Y salida de transporte Pesado Iba a decir Entrada y salude Entrada y salude Aquí estamos Muy buenas ¿Saben qué pensé En un momento Cuando justo estaba entrando? ¿Dónde lo debo estacionar? Démosle aquí Que me fuera A equivocar de empresa Esperen, esperen amigos Yo hago la maniobra Todo bien, todo bien Dijo el pibe Todo bien, todo bien Cuidadito Déelo ahí Déelo ahí Madre mía Hay personas Que son expertas Retrocediendo Amigos Con ese Lo voy De la parte de atrás O sea No sé en realidad Cómo le hacen Y se manejan Y echan para atrás Con doble remolg Y yo como Buena madre Entrar Para descargar ¿Qué pasó? Excelente 238 kilómetros De recorrido Pues bueno amigos Ahí tuvimos La buena experiencia Esto ha sido Toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado El video No olviden Darle like Y suscribirse Que vean amigos La hora que es Mientras descargaron Esas dos cisternas Ya está bastante Oscuro Así que pues bueno Esto ha sido todo Nos vemos en la próxima Esa cantidad de iluminación ¿No? Que tiene En eso sí No se queda en lo colombiano Adiós amigos Chao 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 Chao